Hola, pues ahora voy a contarles Grisóforo y su sombra, escrito por Christel Guxa en Editoriales del Vives. Tenía su sombra, pero la sombra estaba un poco cansada y se aburría del trabajo de Grisóforo. ¿Y qué creen? Se revela y un día decide no ir. Y Grisóforo está perdido sin su sombra. ¿Qué va a hacer? Y resulta que hay un lugar donde las sombras están allí para buscar personas y volverá o no con Grisóforo. Pues no te pierdas. Christel Guxa estará con nosotros miércoles 6 de octubre en nuestro en vivo a las 7. Será un placer platicar con ella.